Buenos días, gracias, Presidenta, Ministra. A lo largo de los últimos plenos, siempre que se ha hablado de medidas sociales, de las necesarias medidas sociales que se han ido aprobando, insuficientes en muchos casos, pero lo que hemos ido planteando era que generaban un endeudamiento y que la incógnita en el futuro era cómo se subsanaría ese endeudamiento, que debían haber cambios en relación con los creditores, es decir, con las condiciones que pondría o pone el Banco Central Europeo en los préstamos, si habrá otros préstamos, etcétera, o con cambios con la fiscalidad o las condiciones de los propios Estados que se endeudan. Pero, al final, hemos ido resumiendo siempre que de las diferentes soluciones que había, todas se terminaban resumiendo en dos grandes opciones. O salía de los recortes, o había recortes sociales para este endeudamiento, o salía de las grandes fortunas de las empresas del IBEX, especialmente de la banca, que podría empezar devolviendo el dinero con el que fue rescatada. En relación con los recortes, ayer nos preocupó la respuesta bastante confusa que el presidente Sánchez dio a una pregunta parlamentaria del Grupo de Euskal Herria Bildu. No quedó en absoluto claro que esa no va a ser la opción del Gobierno. Y, en relación a la otra opción, es decir, incrementar los ingresos por la vía de que los que más tienen y más acumulan, y necesariamente pongan de su parte, hoy se nos plantea una medida de fiscalidad que, además, está dirigida especialmente a ese tipo de movimientos de dinero que son puramente especulativos. Es decir, se está hablando mucho de que las empresas, si las está sobrecargando de impuestos, se está hablando de movimientos de dinero que, en la inmensa mayoría de los casos, no están aportando nada de riqueza material a las sociedades. Por tanto, nos parece bien esa tasa, la han venido reivindicando muchos movimientos a favor de una fiscalidad justa. Pero vemos las limitaciones que tienen. Por las condiciones que pone el borrador de la ley, se graban empresas cuyo valor en la bolsa sea superior a mil millones de euros. Y, a partir de estas condiciones, lo que se calcula es que se recaudarían, pues se ha citado ya, cerca de unos 850 millones de euros. Si se siguen las condiciones, algo más estrictas que los promotores históricos de esta tasa, de este impuesto, han ido defendiendo, es decir, grabar todas las acciones, todos los derivados, todos los bonos, lo que permitiría recaudar son 5.000 millones de euros, se calcula. Ayer que hablábamos, precisamente, del ingreso mínimo vital que se cifraba en unos 3.000 millones de euros y muchos grupos defendimos la insuficiencia de esa dotación, puesto que dejaba fuera mucha gente, aquí tenemos medidas que permitirían recaudar muchos más millones de euros para destinarlos, precisamente, al combate contra la pobreza, que es lo que defienden también las entidades promotoras de este impuesto a las transacciones financieras, que es decir, que lo que se recaude vaya destinado directamente al combate contra la pobreza. Es decir, con condiciones algo más exigentes a estas transacciones financieras, lo que se podría recaudar y destinar al combate contra la pobreza sería cinco veces más grande. Tras medidas como esta, nosotros hemos ido defendiendo también que se deben proponer otras tasas estructurales y otras tasas extraordinarias, porque la situación es extraordinaria frente a la emergencia social que se ha dado a raíz de la necesaria inversión social para combatir las desigualdades. Y hay muchas cuestiones que se podrían tasar y conseguir esa necesaria recaudación para destinarla a políticas sociales, sobre ganancias financieras, empresariales, superiores a cierta cantidad, se podrían tasar de forma extraordinaria, lo podría hacer el Estado español, lo deberían hacer todos los estados del entorno europeo, sobre patrimonio de personas físicas, sobre patrimonio de fondos de inversión y sociedades, sobre transferencias patrimoniales. Es decir, hay que plantear medidas fiscales que hagan que esta inversión social que se va a convertir en endeudamiento del Estado no la paguen las clases populares en forma de recortes, sino que la pague la oligarquía, las empresas del IBEX, que no han puesto nada de su parte en la gestión de esta crisis. Y, por supuesto, aparte de cambios en la fiscalidad, lo que también hay que perseguir es el fraude y la corrupción, empezando por la investigación sobre la monarquía porbónica. Muchas gracias.